Bienvenidos a la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Mi nombre es Yamila Eusebio Paulino, directora del Programa de Actividades Formativas de la Fundación y nos sentimos altamente honrados de contar esta mañana con la presencia del presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leónel Fernández, para quien pide un buen aplauso. Agradecemos de igual forma la presencia de la maestra Josefina Pimentel, quien funge en calidad hoy de coordinadora y colaboradora del Centro de Estudios de la Educación de Fundación Global y como ustedes saben que fue ministra de Educación en diferentes periodos del presidente Fernández. De igual forma agradecemos la presencia de Víctor Villanueva, quien es el vicerector académico del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Obviamente traemos un banquete hoy con una presentación muy especial a cargo de nuestro invitado internacional y también tenemos la presencia de representantes del Issste, que también acompañan al director ejecutivo del Issste en su visita al país. Pero antes de iniciar la actividad y a sabiendas de que la agenda del presidente Fernández es una agenda bastante apretada, quisiera, él no quería dejar de bajar y saludarlos a todos ustedes, porque sabemos que muchos vienen de muy lejos, sabemos que aquí tenemos un banquete de educadores, de directores, de maestros y de personas apasionadas por el tema de educación y que desean transformar nuestro país. Y obviamente se hace paso a paso. Quiero pedirle al presidente Fernández que le dirija unas palabras antes de que se tenga que retirar para que por lo menos pueda interactuar un momentito con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos ustedes. Ciertamente mi interés era permanecer aquí y compartir esta próxima conferencia que va a dictar el doctor Richard Culatta, que es especialista en temas de educación y tecnología. Él estuvo trabajando directamente en el Departamento de Educación durante el gobierno del presidente Barack Obama en los Estados Unidos, que como ustedes saben, fue un presidente que realmente se preocupó por el tema relativo a la tecnología como, digamos, nuevo instrumento de promoción de la relación enseñanza-aprendizaje. Además de poder contar con la presencia de Richard Culatta, también están con nosotros Yolanda Ramos, la doctora Yolanda Ramos y Brigitte Marbelli Castillo, que también es parte de este grupo que se llama ISTE, por sus siglas en inglés, que es la Sociedad Internacional de Tecnología para la Educación. La idea que tenemos es que esto sirva en el día de hoy como una conferencia introductoria de lo que llama la ciudadanía digital, que es el próximo paso, la utilización de la tecnología como instrumento para el fomento de la educación y la enseñanza, pero que a partir de aquí podamos establecer una especie de colaboración permanente. Y por tanto, el próximo paso sería realizar un curso en 10 semanas, semipresencial, para ver en detalle todo este proceso. Es la idea que tenemos y a partir de ahí entonces podamos instalar un mecanismo de educación continua sobre los temas de formación de docentes en el uso de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje. De manera que lo que se nos está ofreciendo, está al más alto nivel técnico, esto empezó en los Estados Unidos, ISTE tiene una red internacional con universidades, con colegios en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, se está extendiendo ahora hacia América Latina, relaciones en Puerto Rico, en toda Centroamérica, en el Perú, en Chile, en fin, en una serie de países de la región, además de la red norteamericana de universidades, escuelas y colegios, que nos va a servir para enriquecer nuestras posibilidades de seguir avanzando en estos temas. Yo pienso que ustedes marcarán la diferencia en el país. Yo siempre he sostenido que los recursos en educación como en salud son imprescindibles, pero no hay una relación automática, directamente, proporcional, entre volumen de inversión y calidad del desempeño. Se requiere algo más. Y en el caso de educación, la formación de los docentes, la formación de las profesoras y profesores, en un momento en que a escala mundial se está llevando a cabo una revolución tecnológica y una revolución del saber. De manera que todos tenemos que estar en una actitud de aprendizaje permanente, asumirlo con humildad, porque en realidad hemos pasado de un mundo de sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, y eso implica una renovación del saber. Todos tenemos que partir de cero para estar en sintonía con esta nueva realidad. Somos muy afortunados, entonces, de poder contar con esta institución, Issste, para colaborar con nosotros en llegar a esos niveles. Yo espero que disfruten esta conferencia de hoy y que se mantengan atentos a futuras convocatorias para trillar este camino de revolución de la educación en la República Dominicana. Muchas gracias y buenos días. Bueno, como ustedes sabrán, es bastante difícil para mí continuar hablando después que el presidente habló. Pero debemos continuar con la actividad. Queremos presentar las excusas formales de la directora del Centro de Estudios de la Educación, la maestra doña Ligia Mada Melo, quien no nos pudo acompañar en la mañana de hoy por motivos de viaje, pero obviamente siempre apoya todas las iniciativas que desde acá se desarrollan en el área de educación. Yo no sé si hablar más de Richard, sino decirle nada más, porque el presidente no solamente hizo una introducción de Richard, sino que también hizo una introducción de Issste, que puede quedar para la historia de la institución. Bueno, pero de manera formal quiero presentar esta mañana al señor Richard Culatta, quien es el director ejecutivo de Issste, y quien desde hace muchos años, la institución Funglode, ha estado participando en diferentes eventos que desarrolla Issste a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos, con su conferencia, su gran conferencia. Que aquí tenemos un auditorio lleno, 160 personas, pero el evento que se realiza anualmente en Issste, en el mes de junio, conglomera aproximadamente a 25 mil maestros de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Por ende, es una gran oportunidad no solo de aprendizaje, sino de intercambio. Este año se celebra en Filadelfia, en el mes de junio, y creemos que es una gran oportunidad para aprendizaje. La conferencia de hoy, como mencionó el presidente, no solo es un inicio del acuerdo y la colaboración que deseamos desarrollar con Issste, sino que es la continuación de un proceso de conocimiento que hemos tenido desde hace varios años y que ahora, de manera formal, se desarrolla. El señor Richard Culatta ha liderado innovaciones en el sistema educativo estadounidense, tanto en K-12 como universitario, así como también en ambientes de aprendizaje en general desde hace más de 10 años. En su más reciente rol como oficial de innovación para el estado de Rhode Island, Culatta se enfocó en diseñar nuevos acercamientos para que el gobierno pueda responder adecuadamente temas importantes tales como la inclusión de las ciencias computacionales a todos los estudiantes, reducir costos de la educación superior con la ayuda de libros de textos con licencia abierta y la creación de una visión estatal de aprendizaje personalizado. Como líder de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos, estuvo al frente de numerosos esfuerzos para ampliar la conectividad en las escuelas de todo el país, promover el aprendizaje personalizado y desarrollar el Plan Nacional de Tecnologías Educativas. Ha trabajado y ha ocupado posiciones importantes en diversas instituciones como la Universidad de la CIA y también cuenta con una sólida experiencia en gestión de programas que vinculan la educación y la tecnología. Hay muchas cosas más que pudiera decir el señor Culatta, pero para terminar, igual como el documento que nos remitieron, el señor Culatta es padre de cuatro niños y esposo de la reconocida violinista Chandra Culatta, por lo que le pedimos que se acerque al micrófono para que nos presente a su conferencia Educar Ciudadanos Digitales, Tendencias que Conectan el Mundo. Bienvenido. Buenos días. Tengo un problema, es que ya han hablado todo en mi historia, y el presidente ya habló todo de ISTE, mejor que yo puedo, así que no tengo más que decir, realmente voy a tener que inventar algo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Nosotros en nuestro trabajo tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo, y visitamos con líderes educativos, presidentes, ministros de educación por todo el mundo, y no puedo pensar en ninguna persona que puede hablar y entender la manera correcta para usar la tecnología mejor que el presidente Fernández. Él tiene una visión mucho más allá que cualquier otro líder que yo puedo pensar en cuanto al uso de la tecnología, no como una... Por todos lados hay gente que quiere repartir dispositivos para sacar la foto con los cumples que están repartiendo, pero eso realmente no hace el cambio que necesitamos. Necesitamos un cambio de la manera de trabajar en la educación, de la manera de usar esas herramientas. Así lo entienden bien, y estamos muy felices de trabajar con Yamil y con todo el equipo aquí. Estamos, no puedo decirlo ahora, pero estamos en proceso de trabajar con unos programas que van a ser muy interesantes y beneficiosos en el futuro, trabajando juntos con ISTE y Funglobe. Por ahora, lo que quiero hablar por unos minutos es un tema que para mí es sumamente importante. Como Jaime mencionó, yo tengo cuatro hijos, por eso tengo mucho pelo gris también, pero para mí es... y yo fui maestro, yo empecé enseñando en una high school, en el bachillerato, y veo cómo es, qué tan diferente es la experiencia hoy de los estudiantes, y reconozco que tenemos mucho que hacer para cambiar algunas cosas. en cuanto a cómo estamos preparando a estos jóvenes para aprovechar el nuevo mundo que están viviendo. Como el presidente Fernández mencionó, yo trabajaba antes con el presidente Obama, yo fui el director de todo su trabajo en cuanto a la tecnología y la educación, y uno de los desafíos, la tarea que me dio a mí, que él le gustó dar tarea a su equipo, él nos daría nuestros trabajos, y su tarea fue asegurarse que todas las escuelas en los Estados Unidos están conectadas al Internet. Porque por mucho tiempo andábamos diciendo, orgullosamente, que todas nuestras escuelas ya tenían conexión al Internet, 100% de las escuelas decíamos, ¿verdad? Pero yo cuando me iba para visitar las escuelas, para hablar de cómo podían usar la tecnología, siempre me decían, sí, pero no podemos hacerlo porque no tenemos acceso al Internet. Y dije, ¿cómo puede ser eso si estamos por todo el mundo diciendo que tenemos escuelas conectadas, y dicen que no tienen, bueno, volví a la oficina, y buscamos un poquito en cómo definamos, cuál era la definición de escuela conectada, y supe que si una escuela estaba conectada a la oficina de la escuela, lo contamos como una escuela conectada. Entonces, tuvimos 100% de las escuelas, de las oficinas de las escuelas conectadas, pero resulta que en mi equipo, en el equipo trabajando con el presidente, cambiamos la definición, y decidimos que si las aulas, si las aulas no tenían conexión al Internet, ya no contaban como escuela conectada, y en un día fuimos a 100%, a 15% de las escuelas conectadas al Internet, porque eso realmente era la verdad. Y empezamos a trabajar con empresas locales, con el gobierno, para crear unos fondos y nuevos programas, y trabajamos entre los cuatro años, para realmente tener las escuelas conectadas al Internet. Cuando salimos de oficina, tuvimos 98% de las escuelas en el aula conectadas al Internet. Pero menciono esto porque muchas veces pensamos que los Estados Unidos nacimos con Internet en las escuelas, ¿verdad? Y la verdad no era así. Hace unos cuatro años, todavía, tuvimos 15% de las escuelas conectadas. Y es una oportunidad para poder realmente esforzarnos por todos lados para tener esa conexión. Y ahora, te cuento eso para poder contarte otra cosa. La razón que para mí es tan importante tener la conexión al Internet viene por mi primer trabajo. Mi primer trabajo no fue en la Casa Blanca. Mi primer trabajo fue en una escuelita en Chimaltenango, Guatemala. Ahí estuve trabajando. Y en Guatemala hay una situación interesante en las montañas de ahí. Es que ahí hay mucha gente que trabajan por los campos y ellos tienen un terreno para su familia. Y la costumbre es que cuando un padre tiene hijos, se divide el terreno entre diferentes partes y luego los hijos trabajan en el terreno y ahí es como pueden apoyar a su familia. Pero lo que ha pasado sobre los años es que ahora ya no existe suficiente terreno para sostener la vida. Es un problema muy serio ahí porque no tienen opción para la escuela, no tienen opción para trabajar y el mismo terreno ya no puede proveer la vida. Entonces, con un grupo donde estoy trabajando, creamos unas escuelas ahí para poder dar la oportunidad a los estudiantes. Pero el problema es que no importa qué tanto estábamos, qué tan fuerte estábamos trabajando, qué tan duro estábamos trabajando, siempre estaban atrasados. Siempre estaban, no tenían los mismos recursos, los mismos maestros, la misma oportunidad que los jóvenes que estaban en la ciudad o en otras partes del mundo. Y una vez, eso fue hace 15 años, casi 20 años ahora, y una vez tuve una idea, una pura locura, porque en ese entonces solo había una conexión de internet. Una conexión de internet en toda la ciudad, en el pueblo, en un café de internet. Y dije, ¿qué tal si nosotros conectamos la escuela a internet? Encontramos unos jóvenes que ofrecían el servicio de internet por satélite, y que luego supe, creo que fue un servicio ilegal, creo que ellos solo habían aprendido cómo atinar bien el plato ahí para conectar a un satélite. Pero yo lo sabía, nosotros pagamos, así que no es mi culpa. Pero encontramos una persona que podía conectar en la escuela a internet. Y de hecho, encontré, preparando mi presentación para hoy, encontré una foto de, esto es una foto cuando yo estaba colgando en un poste de luz, jalando cable para cruzar la calle. Porque cuando llegué allí, dije, bueno, ya estamos conectados, ya era noche, ya tenía el satélite puesto. Y dijeron, no, pues tenemos que pasar el cable de un lado a otro. Y dije, bueno, vamos, pues, ¿qué? No, es que la escalera está media chafa, y no, no queremos subir, y no sé qué. Entonces, dije, ay, qué raya. Entonces, yo subí, por eso estaba enseñando el día, por eso todavía tengo una corbata ahí. Me subí ahí para jalar el cable, que también yo creo que estaba rompiendo varias reglas y leyes de la ciudad. Pero, de nuevo, pasamos el cable ahí y enchufamos la escuela. Y en ese, pocos minutos después, hicimos las primeras búsquedas en Google. Por eso, él era el director de la escuela, por primera vez en esa escuela en las montañas de Guatemala. Pero el momento más impactante que jamás voy a olvidar es el día siguiente, cuando estos jóvenes, por primera vez, pudieron conectarse al Internet. Y en ese momento, ellos, por primera vez en su vida, tenían acceso a la misma información, a los mismos expertos, y la misma oportunidad que sus jóvenes en otras partes del país. Ahora, no quiero olvidar que todavía había muchos otros desafíos que ellos tenían. Tenían que ver por la salud, por situaciones de la familia, o sea, pero por lo menos tenían acceso a oportunidades que antes de ese momento, antes de ese cable, estaban estrictamente prohibidas para ellos, por razones que no eran culpa de ellos. Ahora, en este nuestro trabajo es ayudar a que por todo el mundo estemos usando la tecnología para proveer oportunidades a los estudiantes que lo necesitan más. Tenemos un evento cada año que hacemos. Este año va a ser en Filadelfia. Están todos invitados a venir ahí para compartir. Tenemos unos 25 mil maestros que vienen por todas partes del mundo para compartir la manera en que están usando la tecnología. Pero por si acaso no pueden venir a Filadelfia en junio, les invitamos a participar en nuestra red profesional, que está en Facebook, un poquito más cercana de Filadelfia. Y puede participar en ISTE Latino. Si entra ahí y busca ISTE Latino, puede unirse a este grupo y compartir con otros maestros. Y por una cosa más sobre ISTE, y luego termino mi speech aquí sobre esto, es que los estándares que nosotros proveemos están disponibles gratuitamente en línea. Esas son unas competencias que nosotros, son como distrejas que nosotros queremos, creemos que los estudiantes, maestros y líderes deben poder demostrar, deben tener, deben tener para poder usar la tecnología y trabajar en el mundo digital de hoy. Están ahí disponibles. Hay varios, no vamos a hablar de todos hoy. Están, es un poquito difícil de leer desde allá. Pero son cosas como pensador computacional, diseñador, creador de conocimiento. La idea es no cómo usar la tecnología, la idea es usar la tecnología para solucionar problemas, para diseñar, para poder crear. Esa es la idea. Pero lo que vamos a hablar hoy es la ciudadanía digital. Entonces, ahí. La ciudadanía digital es sumamente importante porque estamos, si uno piensa, cada momento, cada día, las interacciones que nosotros hemos tenido en un mundo físico, ¿verdad? En un mundo cara a cara, están cambiándose y convirtiéndose en interacciones que ahora estamos teniendo en línea, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacemos con nuestras, interacción con nuestros amigos, interacción del entretenimiento, para cuestiones de salud, para aprendizaje, más y más están pasando a forma digital. Pero el problema es que no estamos pensando muy bien en cómo estamos preparando a nuestros jóvenes para este mundo futuro. Y realmente estamos viendo muchos desafíos porque hay líderes de algunos países que no han aprendido cómo ser, cómo portarse en línea. Es posible que en un país hay un presidente que no sabe cómo ser respetuoso en Twitter, ¿verdad? O en otro lugar. No sé cuál país, pero es posible que exista un presidente que no sabe cómo poner un ejemplo para nuestros jóvenes. Pero, ya, ¿por qué? Pero, en fin, lo que pasa es que necesitamos estar pensando bien en cómo vamos a preparar a nuestros jóvenes para eso. Entonces, la pregunta que quiero tratar por unos minutos. ¿Estamos preparando la próxima generación para preparar un mundo digital? ¿Estamos realmente lo estamos haciendo? ¿Estamos dándoles las experiencias, la guía que necesitan para ser el tipo de persona que queremos que sean en un mundo digital? O sea, antes yo enseñaba en high school, como decía, y había muchas oportunidades para enseñar a los jóvenes cómo deben portarse las normas de la escuela, ¿verdad? Si uno quería algo, un libro de su compañero, y lo quitaba, y decía, y lo pateaba, ¿verdad? Nosotros lo tomamos como un momento para aprender. No, 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 así no hablamos. Si hay un problema, hablamos, pedimos que él preste el libro, ¿verdad? Era un momento para enseñar que esa norma no era lo que esperábamos. Pero no estamos enseñando esas mismas normas en el espacio virtual. Y más y más cuando voy a las escuelas, le hago la pregunta. Bueno, hace unos años cuando visitaba una escuela y decía, ¿están enseñando la ciudadanía digital? Y me miraba como que, ¿qué es eso? ¿Es otro idioma? No sé. Ahora, más y más se están diciendo, sí, estamos enseñando la ciudadanía digital. Y digo, excelente, problema solucionado. Y luego, empecé a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que están enseñando bajo el nombre de ciudadanía digital? Y resulta que ese es el programa que están enseñando. Están enseñando una lista de prohibiciones, una lista de cosas que no se debe hacer, ¿verdad? No debe compartir su clave a otra persona. No debe compartir su información personal. Jamás debe poner una foto que no sea apropiado en línea. Es una lista de todas las cosas que tienen que ver con su seguridad en línea en forma negativa. Entonces, el primer mensaje, realmente si quieren aprender una cosa hoy, y luego pueden volver a checar su email o que sea, la única cosa que necesitan aprender ahora es esto. La ciudadanía digital no es la seguridad en línea. Claro que es importante hablar de la seguridad en línea. No queremos que los hijos estén haciendo cosas que no deben hacer en Facebook o donde sea. Pero no es la misma cosa. Solo decirles que no subir una foto que no sea apropiado a los ciudadanos que queremos no llega al mundo donde queremos. Imagínense si nosotros dijéramos en un mundo físico, ¿verdad? Solo necesitas no robar y no pelear con personas en la calle. Ya es todo. Ya eres un ciudadano. Ya tú puedes hacer, ya tú eres el tipo de persona que queremos en nuestra sociedad. Es todo. Pero eso es lo que estamos haciendo en línea. Estamos diciendo, si no hacen estas cosas, pues ya, esto está bien. Y estamos volviendo a un mundo, un mundo donde no vamos a querer vivir. Ok, bueno, ya. Cuatro ideas, cuatro pautas, cuatro categorías de ciudadanía digital. Si estoy diciendo que no es solo seguridad en línea, ¿qué es entonces? Si tengo cuatro ideas que les voy a compartir. La primera, usar la tecnología para mejorar tu comunidad. Ellos necesitan ver que esas herramientas son muy poderosas para solucionar problemas que existen en su comunidad. Hay algunos ejemplos. Uno que me gusta es eso de una escuela que hizo un programa para que nadie se sentía, nadie estaba sentado, se sentaba solo durante el almuerzo. Sí, usando la tecnología, la tecnología solo para conectar a las personas para que todos tengan un amigo con quien sentarse durante el almuerzo. Ok. Otros, estos son unos jóvenes en India que decían que querían participar, querían voluntariar su tiempo, pero no sabían de dónde ir y no tenían tiempo para ir buscando todas las áreas donde necesitaban ayuda. Entonces, hicieron una app donde pudieron decir, yo tengo dos horas, esta tarde, ¿qué puedo hacer? Y le daba recomendaciones a grupos en la comunidad donde podía ir a prestar su tiempo para ayudar. Estos son unos jóvenes en una escuela donde visitamos hace poco que están trabajando a través del Skype o algo con unos investigadores de una universidad para identificar plantas alrededor de su escuela que estaban en peligro, que estaban en peligro, que estaban protegiéndolas, identificándolas y protegiéndolas para que podían seguir viviendo, ¿verdad? Es otro ejemplo. Y muchos, muchos más. Este es un joven que conocimos en Colombia que creó una mano prostética, que lo hizo con su teléfono. Él creó una mano para, su idea, su sueño es ayudar a gente que no tiene el uso de sus manos usando la tecnología para hacerlo. Él lo creó completamente con su teléfono y una impresora 3D. Eso es lo que hizo. Entonces, la idea de pensar en el uso de la tecnología para identificar y proveer soluciones para problemas en la comunidad. Eso es la primera parte de ser ciudadano digital. Número dos, entender el uso de la tecnología para participar en el proceso de la democracia. Muchos estudiantes creen que no tienen voz. ¿Por qué? ¿Saben qué? No tienen voz. Y la tecnología le da una oportunidad para usar su voz, para cosas importantes, para hacer saber, para llegar al oído de las personas que están representándolos en el gobierno y participar en el proceso. Hay muchas diferentes maneras para hacerlo. Solo voy a compartir un ejemplo que ocurrió en los Estados Unidos hace poco, hace poco más de un año. Había una escuela en una ocasión muy triste. Tristemente, un joven entró con una pistola y mató a varios estudiantes en Florida. Parkland se llamaba. Y la gente, los políticos, no seían nada, nada. No se dicen, lo sentimos mucho, sí, pero no tomaron acción. Y los estudiantes dijeron, eso no es suficiente. Necesitan poner leyes, necesitan protegernos, necesitamos tener más control sobre las armas. Y los ignoraban. Entonces, ellos usaban la tecnología, sabían, porque en su escuela le habían estado entrenando cómo usar la tecnología para participar. Ellos usaban la tecnología para hacer el caso. Y hicieron, o sea, su voz se amplificaba tanto que hasta cambiaron las leyes. Y ellos mismos, aunque no podían votar todavía, no tenían todavía la edad de votar, y cambiaron leyes porque sabían cómo usar la tecnología para que se oyeran su voz. Número tres, saber cómo interactuar de manera respetuosa con personas con creencias diferentes. Ahora, no tenemos que estar de acuerdo con todas las personas en el mundo, pero sí, si queremos crear una sociedad, una democracia del futuro, necesitamos entender, tener la destreza de hablar con una persona diferente que cree algo diferente de una manera respetuosa. Estuvimos visitando una escuela y vimos unos postres que los jóvenes hicieron. Esta aquí dice, ¿te envías mensajes de texto a tu mamá con esos dedos? Sé bondadoso cuando está en línea. ¿Verdad? Y esto solo dice, sé bondadoso cuando está en línea. Estaban recordando, enseñando, que cuando está hablando en un mundo digital, que necesitamos ser bondadosos. Parece obvio, pero no lo estamos enseñando. Un ejemplo más. Este es un joven que, él tenía un sitio y había compartido sus ideas, no sé exactamente qué era. Y recibió, como mucha gente que tiene un blog, un sitio, recibió gente que estaba criticando y diciéndole cosas horribles en algunos casos, pero diciendo todas las cosas que no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero de una forma no respetuosa. Pero él hizo una cosa interesante. Él los llamó por teléfono a cada uno de ellos. Y él hizo, y tiene un discurso en TED, y está difundible en inglés y en español, pero su plática se llama, conversaciones con gente que me odian. Y lo que él hizo fue hablar con ellos y dijo, todavía lo que está diciendo, la manera que me está tratando no está bien y tampoco voy a estar de acuerdo con su punto de vista. Y no espero que vas a estar, vas a cambiar su punto de vista tampoco. Pero es importante aprender a hablar con personas que no se acuerdan con las cosas que nosotros creemos. Y él habla de las lecciones que él aprendió hablando con personas que le odiaban. Y es interesante que es una destreza que no estamos enseñando a nuestros jóvenes. Ahora, en el pasado, tenía que serlo. Tuvimos un club de debate, aprendimos en la escuela cómo poder hablar con personas que no estaban de acuerdo con nosotros de una forma respetuosa. Ahora no. Ahora en el mundo digital que hemos creado, estamos, lo que se enseña, lo que hemos aprendido, que pasamos a un mundo y si alguien no está de acuerdo, primeramente, tenemos sitios como Facebook y otros que evita que podemos escuchar ideas que son diferentes de las nuestras. Eso es un problema. Y si acaso encontramos a alguien que crea algo diferente, hemos enseñado que está completamente apropiado decir cosas horribles y malas a ellos. Y eso es una cosa que necesitamos cambiar. Y número cuatro, mi último, diseñar entre información verídica y falsa en línea. Eso es lo interesante. Un estudio que se hizo hace poco dice que casi 75% de las personas dicen que reciben sus noticias en línea ahora. Eso es donde, en Facebook, de hecho, creo que dijeron. En Facebook, Facebook es el lugar donde recibimos nuestras noticias. ¿Ok? El problema es que no podemos entender, descifrar entre lo que es noticia verídica y falsa. Y Facebook es interesante, ¿verdad? Y, mira, voy a decir, no tengo problema con Facebook en sí. Tenemos nuestra comunidad en Facebook. El problema es que no estamos enseñando cómo usarlo de manera correcta. Entonces, en Facebook, Facebook gana su dinero. Facebook no es gratis. Ustedes pagan cada día a Facebook. Lo pagan con su información. Lo pagan con sus clics. ¿Verdad? Con sus ojos. Cada día, Facebook recibe su dinero si ustedes tocan cosas que ellos quieren que toquen. ¿Verdad? Entonces, ellos no quieren darle información verídica, quieren darle información que le van a tocar, que le van a hacer click. No importa si sea buena o falsa o verídica o una mentira. No, no importa. Si es algo que ellos creen, sus computadoras ahí están programadas para recibir sus clics. Y eso es lo que quieren. Ahora, un profesor de una universidad hizo un estudio que me encanta para enseñarnos qué tan grande es el problema. Él fue a unos maestros del bachillerato y dijo, solo vamos a hacer una cosa. Van a dar una tarea a sus estudiantes. Su tarea es esto. Tienen que escribir una hoja sobre el pulpo del árbol. El pulpo del árbol es un animal que está en peligro de extensión y necesita escribir sobre este animal, el pulpo del árbol. Pero el profesor también había hecho un sitio. Este es el sitio. Es el sitio sobre el pulpo del árbol. Y hasta tiene una foto ahí que él hizo con Photoshop, ahí con un árbol, con un pulpo ahí metido. Tiene unas palabras importantes y información sobre dónde vive, lo que come y todo. Puro o falsa, inventada. Obviamente no existe. No, sabemos. Oye, vamos a esperar un segundo. Sabemos que no existe un pulpo del árbol, ¿verdad? Ok, sí. Ok, no existe. Ya. Y su estudio, su encuesta, lo que estaba buscando, era saber solo esto. ¿Cuántos estudiantes decían que no? Que no. Por todo lo que yo sé de mis ocho años en la escuela, yo no voy a escribir una hoja sobre una composición sobre el pulpo del árbol. ¿Sabe cuántos estudiantes? Dijeron que no. Uno. Uno. El resto, escribieron bien su hoja ahí con doble espacio y todo bien chequeado y con buen fuente. O algunos con fotos. Con fotos ahí citados con el sitio en internet donde encontraron las fotos y todo. Porque sabían que debíamos citar información que encontramos, ¿verdad? Y entregaron su informe sobre el pulpo del árbol, mostrando que estos jóvenes, y no eran tan jóvenes, de bachillerato, no podían distinguir que esto era una pura mentira. Y imagínense si es algo no tan loca como un pulpo o un árbol, ¿verdad? Pero información de una elección o algo parecido. Entonces, la ciudadanía digital no es una lista de prohibiciones. Es una lista de acciones. Es una lista de cosas que debemos hacer para crear el mundo futuro donde queremos vivir. Es usar la tecnología para solucionar problemas. Es usar la tecnología para hablar con personas que tienen creencias diferentes que las nuestras. En algún momento alguien dice, siempre me dicen, no, 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 pero ¿por qué digital? ¿No es que solo debemos crear ciudadanos buenos? Sí, pero a esto le contesto, déjeme presentar tu cerebro. Y algo que conocemos por la ciencia del aprendizaje, sabemos algunas cosas de cómo funciona el cerebro. Y una de las cosas que sabemos es que es muy difícil tomar una cosa que aprende en un contexto y pasarlo a otro contexto. Si yo aprendo algo en un lugar bajo unas condiciones y lo paso a otro lugar en otras condiciones, es muy difícil recordar las cosas que aprendí. Esa es la razón que cuando aprendemos algo, si leemos algo y tomamos un examen y luego vamos y lo intentamos hacer en el mundo real, es muy difícil convertir porque la manera en que lo aprendemos no concuerda con donde estamos intentando hacer el trabajo. Y por eso hay muchas escuelas que ahora están intentando hacer proyectos, simulaciones, etc. En la escuela que están más parecidos al mundo real donde lo van a estar usando. Entonces el problema con la ciudadanía, si enseñamos cómo portarse bien en un espacio así, en una aula, en un centro, en una biblioteca, en una iglesia, no sé dónde enseñamos cómo portarse, eso es muy difícil pasar a un lugar digital. Y por razón vemos gente que son muy buenas y hablando en persona, muy respetuosas y todo, y no pasan niñas, están diciendo cosas horribles y portándose como niños de tres años. ¿Por qué necesitamos enseñarlo en el mundo digital? ¿Qué hacemos? Pues eso es donde reciben su tarea. Porque yo no puedo hacer nada, solo puedo venir aquí a decir eso es importante. Pero yo no estoy en el aula ahora, yo no estoy hablando diariamente con los estudiantes, pero ustedes sí. Y lo importante es que podemos tomar la decisión de ayudarlos, enseñarlos la importancia del uso de la tecnología. Y nosotros en nuestra conferencia hicimos un desafío a todos los 25,000 maestros que estaban ahí. Que durante este año empezara a enseñar específicamente cómo ser buenos ciudadanos digitales. Y les pedimos que ellos lo practicaban y compartieran las cosas que estaban haciendo. Y ellos compartieron muchas cosas excelentes, como que iban a mostrar cómo podían responder a personas en línea. Iban a dar ejemplos de encontrar noticias falsas. Y si lo encontraban, podían venderlo para recibir unos puntos extras o algo para su clase. En un caso, dijeron que ellos iban a crear unas, su tarea era crear noticias falsas. ¿Verdad? Pero con la idea de ver cómo puede tomar algo que casi es correcto y cambiarlo un poquito y mostrarlo a los otros jóvenes de su clase. Y ver si ellos se dieron cuenta lo que era verídico y falso. ¿Verdad? Era como un juego de quién podía cachar la información que no era correcta. Una persona simplemente dijo, ¿sabe qué? En el futuro yo voy a citar mis recursos. Cuando tengo mis presentaciones como maestro, siempre pongo fotos, datos. Yo no pongo la cita de donde venían. Yo voy a empezar a hacer esto como ejemplo que necesitamos siempre mostrar el fuente de la información que estamos presentando. Muchísimas ideas muy buenas que venían. Y les ofrezco el mismo desafío a ustedes. Que pueden tomar la decisión a partir de ahora de usar su ejemplo para mostrar y enseñar cómo ser buenos ciudadanos digitales. Tengo solo pocos minutos más, pero quiero pararme aquí para ver si tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quería compartir. Si puedes dar tu nombre, por favor, acércate acá. Nos das tu nombre y de qué institución tienes. Rafael, tu diría, ¿verdad? Mi nombre es Rafael Vargas. Vengo de parte del International School. Nosotros estamos trabajando directamente de la mano con Google Classrooms. Ajá. So, Digital Citizenship para nosotros es muy importante. Sí. Entonces, los muchachos de los... Tenía unos estudiantes el otro día hablando de fake news. Ajá. Y investigamos los fake news, cómo hacer un fake news, cómo no hacer un fake news, qué es crédible y qué no es creíble. En conclusión, los muchachos llegaron que... Fake news... Que deberían... En la conclusión llegaron que... Si no existe en cuatro o más websites de credibilidad, entonces es fake news. Entonces, yo quería saber si fue correcta la conclusión con los muchachos. Qué buena pregunta. Esa es una idea muy importante. ¿Cómo sabemos lo que es verídico ahora? Lo que es verdad. Antes, si estaba... Si salía en la revista, ¿verdad? En un periódico, podíamos saber, confiar que era verídico, ¿verdad? Pero ahora todo está en línea. Es muy fácil tener un sitio que parece... Puede bajar una versión de WordPress que parece un sitio verdadero con todo con sus sellos y todo abajo que está inventado. Entonces, la idea de solo ver cómo está formateado no es una manera suficiente para saber. Y, desafortunadamente, saber el número de citas y referencias tampoco ayuda. Porque es muy fácil. Yo puedo, en cinco minutos, yo puedo tener 28, 50 referencias a una cosa que yo he inventado. Porque yo personalmente tengo como ocho sitios, unos blogs y todo. Puedo ahí meter unas referencias. Ahí está. Entonces, se complica la cosa un poquito. No puede ser solo por número. Pero necesita ver el fuente. Llamamos a Trust Networks, redes de confianza. Entonces, necesitan ver quién está dando la referencia. Es una organización que sabemos está checando y revisando la información. Y ellos están citándolo. Eso sería una manera. Pero no solo uno, porque ellos se equivocan también. Pero si tienen varios que también están dando su aprobación, entonces, eso sería una buena manera. La otra cosa es importante, es ver siempre quién hizo el mismo estudio, los datos, para empezar. ¿Perdad? Si están citando información. En los Estados Unidos había un mapa famoso durante las elecciones donde tomaban, era un mapa de los estados que votaban para Hillary en azul y otro mapa que votaban para Trump en rojo. Eso era el mapa. Pero la gente tomaba el mapa y lo cambiaba. Y ponían cosas ridículas. Es mapas. El rojo es el parte de los estados donde la gente ama a sus hijos. Y el azul es donde matan sus hijos. Cosas locas que no tenían. Y la gente lo hagan. Oh, qué ray. Y mira, también fueron los que votaban para Hillary. No, pues, era el mismo mapa. Solo cambiaban la leyenda. Y no existía. Estaba totalmente falsa. Pero nadie estaba viendo quién estaba, de dónde venían esos datos. Si buscaban, pues, no había fuente. Entonces, esas son las dos maneras. ¿Verdad? OK. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien que lo está enseñando ahora? ¿Ejemplos de enseñar la ciudadanía digital? ¿Hasta allá? Echarle el micrófono. Sí, buenos días. Y gracias por la oportunidad. Sí, actualmente mi nombre es Jeffrey Hermosel. Licenciado en informática de educación. Y estamos enseñando básicamente lo que cada año enseñamos acerca de lo que es la ciudadanía digital. El Internet seguro. Fomentando a lo que cada información que encontramos en Internet debemos multiplicar dichas informaciones en otro sitio y con nuestros compañeros. Y enseñándoles a los estudiantes de que si encuentran una información que al final una institución, diga así, como aquí, Diario Libre o los noticieros, replican. Esas serían las informaciones que damos como bueno y válido. De que como ya hemos escuchado, sería redundando que estoy, hemos escuchado, si vemos que un blog o una pregunta, también enseñamos un poco de seguridad acerca de páginas, diga así, HTTPS, etc. Y eso es lo que está fomentando todos los años aquí en las escuelas, de que se esté enseñando lo que es el Internet seguro, de manera tal de que cada estudiante tenga responsabilidad a la hora de compartir información. Y de que nosotros como educadores sepamos de dónde nos traen las informaciones para no ponerle un check como bueno y válido de lo que trajo, sino que sea más consciente en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Sería una pregunta excelente, un compromiso que uno podría tomar como para enseñar la ciudadanía digital. Es simplemente decir, cada vez que un estudiante o alumno entrega algo, preguntar de dónde venía esa información y cómo sabe que es verídico. ¿Verdad? Eso sería una... y los estudiantes deben llegar a un punto donde ya saben que cada vez que están citando algo, necesitan contestar esas dos preguntas. ¿De dónde venía? ¿Y cómo sabe que es verdad? Eso sería una... tan solo hacer eso sería un gran cambio en el mundo donde vivimos. Sí. Gracias. Buenos días. Soy Cristian Matías. Gracias. Precisamente le comentaba a la profesora doña Josefina de un algo que leí, salió en BBC Mundo hoy, un artículo sobre lo que es prácticamente una nueva profesión, que son los cleaners o los limpiadores digitales. Entonces, evidentemente, la solución está por la construcción de una ciudadanía digital en la que cada individuo sea capaz de saber a qué se está enfrentando cuando ve un contenido. Pero aparentemente el problema es tan grande y el volumen es tan grande que ya las corporaciones se ven necesidad de contratar servicios de gente que limpia el contenido, por lo menos de sus áreas. Y no es exclusivamente al tema de pornografía infantil o ya cuestiones delictuosas, sino simplemente de informaciones que son medias verdades, digamos, y que tienden a crear una corriente de opinión que son interesadas o que son totalmente inciertas. Así que yo también pienso que parte de la construcción de esa ciudadanía es para... hay un nicho ahí de trabajo, porque tiene que ser muy buen ciudadano digital el que ocupe esa función de ser un limpiador o un cleaner. Sí, y muchas gracias. Y eso también abre otra conversación que no tenemos tiempo para hablar ahora, sobre la idea de su información personal. Y una actividad que yo hago con estudiantes cuando estoy enseñando es hablar de los sitios y les digo, piensen en unos sitios que creen que son gratis, ¿verdad? Facebook, Twitter, Bind, Snapchat, como sea. Y digo, no, no son gratis. Ustedes están pagando, pero están pagando no con efectivo, con dólares, están pagando con sus datos. Y sus datos son más valorosos que el efectivo. El cambio, el cambio, el cambio es más valoroso para las compañías tener su información que su efectivo. Están pagando cada día. Entonces necesitan tomar la decisión si lo que están recibiendo vale lo que están pagando. Y muchas veces cuando hablo como esto, los estudiantes como, ¿qué? No, es que es gratis. No, es gratis. Están pagando. A veces hasta en el aula hacemos una actividad donde yo tengo algo, unos galletas o algo, y vienen y pueden comprarlos. Pero la manera que tienen que comprar una galleta es compartir su información conmigo. Oh, ¿dónde vives? Ok, una galleta. Es una actividad muy interesante para los jóvenes, para que entiendan que están pagando, pero con sus datos personales. Entonces hay información así, pláticas que podemos tener. Creo que tengo tiempo para una pregunta más. Una más. Ok. Ok, soy María Elena Aurora, consultora educativa. Entonces pregunto, ¿ISTE estará dando un apoyo a las escuelas que se sumen, que sean parte, donde haya un currículum, vamos a decir, de las primeras dos semanas de cada año escolar para cada nivel, donde se pueda ir enseñando, no solo el maestro, sino que haya un tipo de currículum? Nosotros no proveemos currículum para estudiantes, proveemos recursos para maestros, para que ellos puedan enseñarlo. Y tenemos una variedad de libros, un curso en línea, varios cursos en línea, mucha información. Y Jolie Ramos aquí, la doctora Ramos, ella puede darle mucha más información y más belleza que está parte de nuestro equipo. Ellos saben todo lo que estamos ofreciendo para apoyar maestros que lo pueden hacer. Ahora, me están diciendo que ya se ha acabado el tiempo. Quiero mostrar una foto para terminar. Y eso es una foto de una persona que se llama Kristen Lane. Kristen Lane estaba en una escuela en los Estados Unidos y ella tenía un baile de graduación y quería comprar un vestido. Pero no tenía dinero para comprar el vestido. Entonces, tomó un vestido que ella tenía antes y sacó la foto esta y lo puso en línea en un sitio donde podía pagarle para vender su vestido para comprar otro. Lo que pasó cuando puso en línea fue que algunas personas empezaron a decir cosas horribles. Le empezaron a decir que era gorda, fea, que le dolía los ojos, cosas horribles. Y ella, ella contestó bien. Ella dijo, discúlpame que piensen así, pero pues el propósito de eso es para vender este vestido. Pero seguían más horribles cosas que nunca debería decir a alguien, que nunca dirían a una persona cara a cara. Que esas personas bajo la comodidad de su anonimía podía decir. Pues ustedes saben cómo van estos cuentos, ¿verdad? Si yo no te dijera más, sabrían lo que pasa después. Pero en este caso, y disculpa que me ilusiona, pero yo tengo una hija de casi su edad. En este caso, un estudiante, quizás uno de los suyos, solo publicó cinco palabras. Creo que tú eres hermosa. Y luego llamó a sus amigos. Y pidieron que ellos también fueran a publicar cosas ahí. Y publicaron cosas buenas que le decían que eran hermosas y que le amaban, que no le hacía caso. Y en una declaración en contra del abuso y la intimidación en línea, gente por toda su ciudad empezaba a donar dinero para su vestido. Lo compraban por cinco mil dólares para mostrar que no está bien hablar así en línea. Y ahí ella tomó el dinero, compró su vestido y luego lo usaba para comprar vestidos para otras personas en su escuela que no podían pagar para su vestido, para su baile de graduación. Todo esto pasa porque un maestro en algún momento en alguna escuela enseñaba a sus hijos, sus estudiantes, que cuando una cosa sí ocurre en línea, eso es como debe responder. Salgó su vida y enseñó un mensaje que ese pueblo jamás va a olvidar. Eso es el trabajo que tenemos nosotros. Gracias. Bueno, no hubo, no hay mejor manera de finalizar esta conversación en la mañana que con esto. Y de verdad que te agradecemos mucho a ti, Richard, y a todo el equipo de ISTE, a YOLI, que desde hace más de diez años ya casi, porque la última vez que viniste fue en el 2010, pero antes de eso, habías venido en otras ocasiones, es decir, que tenemos una alianza, una colaboración desde hace muchos años. Y nos sentimos sumamente alegres de poder hoy fortalecer esa relación ya de manera más formal a través de la visita del principal representante de ISTE, de la mano de Yolanda y de una dominicana, que es Marbella y Castillo, que está dentro de ISTE y que nos debe hacer sentir todos nosotros como dominicanos muy orgullosos, porque podemos llegar a donde nosotros querramos. Un aplauso, por favor, para Marbella. Quería contestar también o complementar lo que decía Richard del apoyo que pudiera dar ISTE a las diferentes instituciones acá en la República Dominicana, y eso es parte de nuestra estrategia de trabajo en este año, en los próximos años, es trabajar de la mano de ISTE y de otras instituciones educativas y de otras instancias de la República Dominicana para poder traer todo ese conocimiento y todas esas capacidades que ellos están distribuyendo en toda América Latina a nuestro país. Entonces, si todos llenaron su formulario y pusieron su correo electrónico, van a empezar a recibir informaciones de lo que nosotros vamos a estar ofreciendo en colaboración con ISTE aquí en nuestro país y también con la diáspora dominicana en Nueva York, que de manera simultánea también estaremos ofreciendo un entrenamiento especial para ellos y para que ellos también puedan venir a colaborar con sus pares aquí en la República Dominicana. No está dentro del guión, pero la verdad es que no es correcto yo no pedirle a doña Josefina Pimentel que dé las palabras de cierre de esta actividad, porque ella es la autora de que ustedes todos estén aquí con nosotros y dejarla sin hablar es casi una falta de respeto. Y no está en el guión, no está en el guión. Bueno, muchísimas gracias. Le comentaba al profesor y a su equipo junto al presidente Fernández en una pequeña conversación previa a la conferencia que el presidente Fernández en su primer mandato fue la persona tal vez que nos indujo a todos a acercarnos a la tecnología. Él fue visionario y él modeló desde su visión de estadista y también yo creo que del primer usuario directo que conocimos de la importancia y el impacto que la tecnología iba a tener en el nuevo siglo. El presidente Fernández fue pionero. Introdujo las tecnologías al sistema público de enseñanza en aquellos laboratorios de informática. También tuvo la visión de incentivar la creación del Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, desde el cual se llevarían a cabo programas muy novedosos para aquel entonces como carreras en mecatrónica, robótica y demás. Promovió también que los maestros a través del programa Maestro Conectado se familiarizaran con la tecnología, que las incorporaran, que las hicieran inherentes también a sus estrategias de enseñanza. De manera que eso hace ya más de dos décadas y ya la tecnología es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, vemos la necesidad de formar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos para nosotros comprender el alcance que tiene, pero también que a través de ese canal tan amplio de información podemos recibir información inapropiada y que puede en alguna manera también distorsionar parte de lo que es el conocimiento verdadero, científico y demás. Y también los valores. De manera la tecnología es ya una herramienta del planeta y por tanto tiene que estar al alcance también del sistema educativo, pero para ser aprovechada en toda su potencialidad. De manera que el uso de esta herramienta por los maestros para que puedan promover aprendizajes que sean veraces, pero que también acrecienten su saber y su acervo cultural, pero que también logren formar desde el punto de vista ético y estético es una gran necesidad. Por eso agradecemos mucho el profesor, quien es psicólogo educativo y conoce y valora muy bien la manera en que se gestiona el aprendizaje en el aula, pues que todo lo que ustedes hayan podido desarrollar como competencias y estrategias para que los maestros y maestras puedan aprovechar de manera, yo diría, pues eficiente estas herramientas, podamos tenerlo a nuestro alcance. Nosotros tenemos ahora como política de Estado el tema de la República Digital, que es dotación, ¿verdad?, de hardware en todas las escuelas, pero también sabemos que la tecnología se vuelve obsoleta en poco tiempo. Entonces no basta adquirir, yo diría la máquina, es necesario que nosotros como educadores podamos apropiarnos también de esta herramienta para producir un conocimiento nuevo y que eso permita construir mejores ciudadanos, que promueva mejores aprendizajes y que nosotros podamos sacarle y extraerle todo el potencial que esta gran herramienta implica. Sabiendo también los riesgos que tiene. Y le comentaba, tengo un nieto adolescente y él me dice, en lo que tú recibes cinco mensajes de un chat, abuela, ya yo he recibido cuatro mil en un día, porque está conectado con todos los amigos del colegio en múltiples redes. Entonces también eso, nosotros tenemos que saber educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros familiares, a nuestros jóvenes en cómo eso impacta su vida diaria, qué cosa de ahí tomar y cuál rechazar, que aprendan a discernir del uso valioso, positivo que tienen, pero también a mí me preocupa de qué manera tanta información afecta emocionalmente también la vida del joven. Si esto no los irrita, si no descansan lo suficiente, etcétera. Entonces esos son los temas que a nosotros los maestros nos preocupan y quisiéramos pues que a través de ustedes en lo que es la capacitación que van a ofrecer, que van a contribuir a formar tutores, pues nos ayuden para que nosotros podamos extraer el mejor potencial y que estas herramientas sean realmente amigables y provechosas para nuestro país y para nuestro sistema de enseñanza. Así es que gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.